Hola. Vamos a ver cómo obtener un certificado de titularidad de CaixaBank desde su web. Primero nos identificamos en CaixaBank Now con nuestros credenciales. Apto seguido nos citamos sobre, mi día a día, y luego clic en cuentas. Hacemos clic sobre la cuenta que quiera usted certificar. Y ahora sobre detalle de la cuenta. Solicitar certificado. Si quiere el saldo que tenías en una fecha concreta marque la casilla correspondiente. Elija si tiene varios titulares o solo usted. Elija en qué cuenta se va a cargar el precio del certificado. En mi caso, aunque me salga esto, al final me aplican 0 euros, gratis me sale, quiero decir. En su caso no sé. Le damos a continuar cuando todo esté. Podemos ver un borrador antes para ver cómo quedará haciendo clic aquí. Si todo es a su gusto tiene que firmar la operación con la aplicación del móvil CaixaBank Sign. Aquí está lo que os decía antes, 0 euros. Aquí está ya todo correcto, el certificado puedes imprimirlo o guardarlo haciendo clic aquí. Aquí puede ver el mío. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.